Música Para el carnaval yo me voy ¡Ay! ¡Vamos mis seres! ¡Ay! En el mundo en los tambores, los pisos y las tupetas Temos colores, la fiesta y vámonos a celebrar Que la calle está de rumba, siempre ya la alcalabía ¡Ata, corre, Belmaría! ¡Vámonos para el carnaval! María Moñito decía, yo no me pierdo una fiesta Porque amarra la tristeza y me hace el dolor olvidar Amarra bien tu disfraz, ajustate a la armonía Sacude con alegría, tu danza en el carnaval ¡Ay! ¡Saca la careta! ¡Saca la careta! Mi madre me lo decía, que no hay cosa sin igual Que bailar un carnaval a ritmo en la gota fría De color y de pesía, yo me voy a disfrutar Para poder disfrutar de toda esta alcalabía y mambo ¡Hey! ¡Uh! ¡Sí señor! ¡Uh! ¡Hey! ¡Y el coriño de este! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Eh! ¡Y el rito de los tambores! ¡Yo me gozo el carnaval! ¡Me gozo, me gozo y me gozo y me gozo! ¡Yo me gozo el carnaval! ¡Es que yo vine con mi rumbo! ¡Para que sea camiado, ay! ¡Ay! ¡No para la fiesta, por el apagote! ¡Se siente la música que suena! ¡Suena la trampa! ¡Suena la trampa! ¡Yo soy deelve en mi taballera! Soy de El Carnaval ¡Ale, me vengo! ¡Ale, me vengo! ¡Ale, me vengo! ¡Ale, me vengo! ¡Ay! ¡Ay, mamá que me traiga la cebollita! ¡Ay! Que me traiga la cebollita Y ropa la gallina Y ropa la gallina Y ropa la espada con ella Y a zapal de gallina Mira, yo no quiero pleito Yo lo que quiero es Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Se vive el canto! ¡Ay, el ritmo de los tambores! Yo me gozo el carnaval Me gozo, me gozo, me gozo, me gozo Yo me gozo el carnaval ¡Ay, que yo vine con mi rumbón! ¡Para que se acabe la vaina! ¡Que la fiesta no pare por el apagón! ¡Se entiende la fiesta suena! Suena un berrigazo Y suena el fregón De la cebollita Con este rumbón ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Ay, mamá, que me traiga la cebollita! ¡Ay, dile que cojo la manchiquina! ¡Ay, mamá, que me traiga la cebollita! ¡Ay, dile que cojo la manchiquina! ¡Ay, de la ropa de gallina, de la ropa de gallina! ¡Y palo, palo, palo con ella! ¡Ah, sí! ¡Azapal de gallina! ¡Uh! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que viva el carnaval! ¡Y con la cuacherna! ¡Aree! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh!